Viva sin COVID Viva sin COVID Viva sin COVID No me lo puedo creer ¿Dónde sale esto? Pregunta típica número 1 Soy canaria Respondeme ¿Dónde sale esto? Otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer En internet y Youtube Pero no me lo puedo creer Soy canaria No me lo puedo creer Soy canaria No me lo puedo creer Muy bien, presionan Aplausos para todas vosotras Chicas, nombre Paula Paula Las dos Paulas y yo Aida Hoy es una noche sin códigos Es la noche de 43 ¿Qué tiene que tener una noche sin códigos? Ahí no, que tapa la cámara Una noche sin códigos tiene que tener 43 Tiene que tener 43 Nosotras, porque sin nosotros no hay fiesta Tiene que tener chicos guapos Chicos guapos Sí, también, porque estar ahí y tal Y no, porque no haya chicos no No, no, es que no... No tiene gracia, no tiene gracia Ahí no... Rompes reglas Al pasar Únete a la comunidad Somos más Somos más Somos más